La celebración del Barcelona Sporting Club, bajo la tenda mirada de los dirigentes del plantel Torero, los jugadores volvieron a las prácticas dejando atrás lo que fue la derrota con Universidad Católica y pensando en recuperar la punta del campeonato el fin de semana en frente, en condición de local, en el Estadio Monumental, a Sociedad Deportiva Aucas. Barcelona dejó atrás la derrota con Universidad Católica y volvió a las prácticas en la cancha alterna del Monumental. Los amarillos realizaron trabajos regenerativos y piensan en su siguiente encuentro frente a Sociedad Deportiva Aucas el domingo en condición de local. El volante Matías Soyola detalla cómo avanza su proceso de recuperación tras la operación de ligamentos y meniscos a la que fue sometido en su rodilla cinco meses atrás. Me siento bárbaro, cada vez estamos haciendo los trabajos un poco más intensos, ya estoy trabajando con pelotas, o sea, hay una evolución que me hace ser optimista. No sabría decirte con exacto el tiempo en que pueda volver, en que pueda estar al 100% para hacer fútbol. Por otra parte, el argentino naturalizado ecuatoriano se mostró contento con las presentaciones que ha tenido hasta el momento el plantel, disputadas cinco fechas en el campeonato. Hemos tenido partidos fantásticos, como fue en varios pasajes cuando hemos jugado acá en local y en mayor tiempo el partido que hemos hecho con River, que para mí fue fabuloso. Este miércoles Barcelona será rival de Liga de Porto Viejo en el Real Estamarindos, que presentará su plantilla oficial en la noche verde y blanca, desde las 17 horas con 30 minutos. Diego Flores, más deportes.